Los Andes y Calle de San Martín era la antigua Ruta 150, por eso después se hizo de la rotonda la otra parte, y ahora en Palma, en esa rotonda que se está construyendo, que es parte de la obra de la Ruta 191, que comprende precisamente la intersección de la Ruta 150 hasta llegar a la Ruta 144, Nacional 144. Entonces, como bien dijo Mauro, aprovechando la ejecución de esa obra, ahora se hace un adicional para permitir poder hacer ese tramo urbano de la Villa 25, que comprende la calle San Martín y la calle Los Andes, son aproximadamente 1.400 metros, que obviamente se levanta todo el asfalto deteriorado y se reconstruye una carpeta en caliente de 5 centímetros.